Ustedes tienen que ir a buscar al asesinado, ¿vale? ¿Qué tenés que hacer? Vos lo vas a mirar a él, lo mirá y le decís ¡Ey! ¡Vos sos Juan! ¡Prepotente! Vos le hablás con propiedad Sí, yo soy Juan ¿En qué te puedo ayudar? Vine a matarte ¿No será peligroso? ¡No! ¡Ni ahí! ¡Pum! Le pegás el tiro, vos te caés Cuando vos te caés Usted, señor, entra desesperado ¡Les dispararon a mi amigo! ¡Se muere! ¡Que alguien llame a una ambulancia! Y ustedes, las putas, son la ambulancia Ustedes tienen que entrar ¡Wu! 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 ¡Ambulancia! ¿Ok? Lo levantan y lo llevan ¡Ambulancia! ¡Silencio, por favor! ¡Vamos a grabar! ¡La muerte de Juan! ¡Oh! ¡Ey! ¿Vos sos Juan? ¡Mujer! Sí, yo soy Juan ¿En qué puedo ayudarte? ¡Muy bien! ¡Con propiedad! ¡Bien! ¡Vengo a matarte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿No será peligroso eso? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Este actúa lindo! ¡No, ni ahí! ¡Chisipum! ¡No, no! ¡Pará, para, para! ¡Se te mojaron las balas! ¡Qué puta te pasó! ¡Chis! ¡Chis! ¡Pum! ¡Una bala en serio, boludo! ¡Aquí! ¡No! ¡Y ahí! ¡Chis! ¡Pum! ¡Se muere! ¡Y el amigo dice! ¡Le dispararon a mi amigo! ¡Chámenle una ambulancia, por favor! ¡Muy bien! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! ¡Oh! 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 ¿No viste que había silencio hasta que hiciste esa cagada? ¿Viste? Estaban todos en silencio diciendo ¡Uh! ¡Qué bien que sale! Y entra el otro ¡Oh! ¡Hacelo bien, pelotudo! Nadie se tiene que reír. La gente tiene que decir ¡Uh! ¡Qué bien que actúan estos chabones! ¿Vale? ¡La muerte de Juan cambia! Porque ahora es la muerte de Juan ¡Párate, estúpido! ¡Versión! ¡Llorando! Ahora toda la gente... ¡Uy! ¡Estamos todos llorando! ¡Todos lloramos! ¡Todos lloramos! Ahora vos le preguntás ¡Pero llorando! ¡Oh! 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 Yo soy Juan No te puedo ayudarte ¡Vengo a matarte! No será peligroso eso ¡Pero lloramos! ¡Dónde hay! La bala llorona ¡Chorona! ¡Chorona! ¡Chorona mente cae! Y el amigo llorón dice ¡Lo mataron a mi amigo! ¡Chorona en la ambulancia! ¡La ambulancia llorona! ¡Gordo sos un pajero! ¡Vení acá! La gente se ríe, gordo ¡Levantate, carado! ¡Correte, manchero! ¡Rompehuevos! La muerte de Juan ¡Versión! ¡Versión! ¡Tartamudo! ¡Para todo! ¡Todo tartamudo! ¡Somos todos tartamudos! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ah, María! ¡Ale! ¡Juan! ¿Ya? ¿M-m-m-m-m-m..m-m-m-m...m-m-m-m-m-m... ¿Mina a matarte?! ¡Chu-Chu-Chu Papija? ¡Minnovum mataste Cutó ¡N-no! ¡No! ¡Vamos! Bueno, bueno, no será peligroso. ¡Ni hay! La bala tartamuda. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Tartamudamente cae. ¡Y el amigo tartamudo dice! La ambulancia está versamuda. 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 Señoras y señores, ¡aplauso para el asesino...